Tanto el General de Brigada Washington Buñay Guevara, Comandante General del Ejército Ecuatoriano, como la General Tania Yoconda Varela Coronel, Comandante General de la Policía, fueron objeto de homenaje y reconocimiento por parte de las autoridades de Morona Santiago este miércoles 14 de abril en el Teatro Municipal Washington Ricarte Dávalos por ejercer actualmente tan altas y delicadas funciones. Después de entonar el himno nacional del Ecuador con la presencia de la Banda de la Policía Nacional, se ofreció un minuto de silencio en memoria de varios servidores policiales que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber en medio de la pandemia del COVID-19. Después se ofreció el saludo por parte de la cultura shuar y el homenaje, primeramente al Comandante General del Ejército Washington Buñay, cuyos padres viven en el Cantón Palora, ofrecido por el Gobernador Juan León Pilco. Recibe un justo y merecido reconocimiento por parte de la provincia de Morona Santiago y de sus autoridades. Queremos dar lectura de la hoja de vida de la biografía General de Brigada Washington Buñay Guevara, Comandante General del Ejército. Nació el 21 de marzo de 1962 en el Cantón Mera, provincia de Pastaza. Se graduó de subteniente de arma de infantería el 6 de agosto de 1984 en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Tiene una formación militar en las especialidades de paracaidismo, comando jefe de salto, salto libre y maestro de salto. Es licenciado en ciencias militares. Tiene un diplomado en política, seguridad y democracia. Es magíster en gestión de la calidad y productividad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y máster en seguridad y defensa, realizado en la Escuela de Defensa Nacional de Argentina. Durante su trayectoria profesional, ha ejercido las funciones de comandante de la Brigada de Infantería Motorizada Número 1 de El Oro, jefe del Estado Mayor de la Primera División de Ejército de Chiris, director de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, director de Planificación y Gestión Estratégica del Ejército, comandante de la Cuarta División de Ejército Amazonas, subsecretario de Defensa Nacional, inspector general del Ejército y jefe del Estado Mayor del Ejército. En el exterior, fue agregado militar adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos de Norteamericana. El 4 de diciembre de 2020, fue nombrado con decreto presidencial como comandante general del Ejército ecuatoriano, liderando a los soldados de honor desde esta destacada función hasta el momento. Se va a hacer la entrega de un reconocimiento por parte del señor gobernador, el doctor Juan de Onbilco, quien va a proceder a entregar la condecoración a nombre de la provincia de Morona, Santiago, al general de Brigada Washington Buñay Guevara. El texto de esta placa dice lo siguiente, Gobernación de Morona, Santiago, otorga el presente reconocimiento al general de Brigada Washington Buñay Guevara, comandante general del Ejército, por alcanzar tan honrosa función al mando de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Doctor Juan de Onbilco, gobernador de Morona, Santiago. Macas, 14 de abril del año 2021. El señor gobernador va a hacer la entrega de esta placa de reconocimiento público al comandante general de las Fuerzas Armadas que hoy nos acompaña acá en la ciudad de Macas. Qué emoción para los ciudadanos de Morona, Santiago, saber que un coterráneo nuestro ha llevado a una alta dignidad. Por eso, una de las virtudes que debemos tener los seres humanos es la gratitud. Reconocer como un ejemplo para el presente y para el futuro a sabiendas que también los amazónicos somos capaces de llegar a la gratitud. Un amazónico está en la presidencia de la República. Otro amazónico también en su momento llegó a tan alta investidura. Pero ahora más que nunca sabemos que los amazónicos tenemos capacidad, que somos ciudadanos, que estamos en el mismo nivel de los que se encuentran en las grandes ciudades del mundo. General Washington Puñal, para mí es un honor entregarle esta placa y depositar en su pecho una insignia más, una insignia sencilla, sublime, pero lo que hace es testimoniar y agradecer el esfuerzo que usted realiza es una institución tan importante que al igual que la Policía Nacional son la columna vertebral de la seguridad del convivir ciudadano. Después, a la comandante general de la Policía, Tania Varela Coronel, quien es esposa de Edwin Noguera, ciudadano macabeo, quien forma parte también de las filas de la Policía. La general Tania Varela es la primera mujer en liderar la Comandancia General de la Policía. Por primera vez en la historia de la Policía Nacional del Ecuador, el 22 de marzo de este año, una mujer asume el cargo de comandante general de esta institución a través del decreto ejecutivo 1272 emitido por el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Tania Varela nació en Ibarra, provincia de Ibabura, el 16 de noviembre de 1966. Está casada con un macabeo y tiene tres hijos. Tania Varela tiene una formación académica de cuarto nivel, es doctora honoris causa en Derechos Humanos. Es magíster en prevención de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Posee un diplomado en seguridad ciudadana, al igual que una especialidad en sistemas de gestión de calidad y productividad y licenciada en Administración Educativa. Su experiencia profesional se ha desempeñado como subcomandante general de la Policía Nacional del Ecuador, jefa del Estado Mayor de la Policía Nacional del Ecuador, directora nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional del Ecuador, comandante de la Zona 8, Distrito Metropolitano de Guayaquil, comandante de la Zona 5, directora nacional de la Policía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, directora de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, comandante de la subzona Guayas, directora del Hospital de Policía en Guayaquil, jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar en Guayaquil, agregado adjunto de Policía en la Embajada de Ecuador en Perú, docente en escuelas de formación de promociones de policías. Este es parte de la extensa oferta de vida también de la General Tania Yaconda Varela Coronel, comandante general de policía, quien recibe en este momento también un justo homenaje por parte de la Gobernación de la provincia. El texto de esta placa de reconocimiento público dice lo siguiente, Gobernación de Morona Santiago otorga el presente reconocimiento a la General Tania Yaconda Varela Coronel, comandante general de Policía Nacional del Ecuador, por ser la primera mujer en dirigir las filas de la Policía Nacional de Ecuador y Latinoamérica, doctor Juan León Pilco, gobernador de la provincia de Morona, Santiago. Le invitamos por favor a la General que nos acompañe a la señora Tania Yaconda Varela Coronel. Una mujer que en función de sus méritos profesionales, en función de su cariño, en función de su preparación académica y castrense, haya sido designada como comandante general de la Policía. y sin duda es un altísimo honor para todas las mujeres, pero no sólo para las mujeres, sino para los hombres y para la sociedad del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. General Tania Varela, muy emparentada con nuestra ciudad, su esposo, el distinguido oficial de la Policía, Coronel Novieza. Reconocer en usted su talento, reconocer en usted su verticalidad, reconocer sobre todo su don de gente y su liderazgo. General Tania Varela, que Dios premie su esfuerzo, bendiciendo a su familia, bendiciendo a la institución en la cual usted desarrolla su trabajo. Y sobre todo, que el ejemplo de usted, en el Ecuador, en el mundo, en Latinoamérica, siga brindando el espacio que las mujeres tienen, por su talento, por su forma de ser, y por ser igual o más superior que para ella. Se coloca la presencia de reconocimiento público por parte del señor gobernador de la provincia, la comandante general de la policía, la general Tania Varela, su esposo, Edwin Noguera, es macabeo, primo hermano, el vicealcalde de Cantón Morona, Andrés Noguera, así que felicitaciones para toda la familia. Tres elegantes niños, con atuendos de macabeitos y de la cultura shuar, colaboraron en el protocolo de este acto solemne. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.